Con este potente abono harás florecer tus cactus y suculentas muy rápidamente. Vamos a utilizar media taza de frijoles. Le vamos a agregar un litro de agua. Los vas a dejar reposar durante toda la noche. Los frijoles remojados durante toda la noche van a desprender sus vitaminas y minerales. Esta agua de frijoles llena de nutrientes ayuda a tus cactus en el proceso de floración. Los frijoles son ricos en vitamina B, hierro, ácido fólico, fósforo y zinc. Este abono ayuda a tus cactus y suculentas para florecer rápidamente. Los cactus necesitan recibir mucho calor y sol para poder florecer. Así que es fundamental tenerlos en un lugar sumamente iluminados para que también te puedan dar muchísimas flores. Muchas personas dicen que los cactus no necesitan abono. Si los tienes en el suelo no necesitan abono ya que ellos absorben los nutrientes del suelo.